...el ecuatoriano vistiendo la camiseta de Lorenzo. ¡Ah, caramba! Mira, pero aquí Quintana, cuidado. Va Quintana, apoya por dentro, le queda el esférico para Llamas. Por afuera Colay en el estapa del centro. No pudo Quintana. La recibe ahí está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juavirá! ¡Gol de Juavirá! Casi un rebote Sergio Llamas. Me quedó el derechazo, imbarajable para Adorno que se le escurre entre dos. Veintinueve minutos, se pone arriba Guavirá de Montero en la caldera y gana. Uno a cero a Palma Flor. Muy rápido se abre la cuenta, veintinueve minutos lo había buscado. Guavirá y en esta etapa inicial empieza a controlar y a encontrar soluciones. La jugada que arrancaba por el sector derecho con Lionel. En realidad el inicio entero estaba en esa pelota que abría por el mismo sector izquierdo. El español Sergio Llamas, otro que se estrena en el año. Más allá del equipo azucarero donde recién está cumpliendo su primer partido. Digo Sports.